Pensando un poco que el objetivo era hablar de ventas, y yo soy descalificado como un vendedor-gestor, gestor-vendedor o startup o emprendedor, he pensado en intentar resumir un poco lo que ha sido mi experiencia montando empresas que yo ya estaba mencionando e intentar compartir con vosotros. Primero, cuáles son las cinco tendencias que creo que ayudan a crear grandes negocios, porque creo que todas tienen componentes que os pueden ayudar al final a tener un ciclo de ventas más potente y más escalable. Segundo, me gustaría explicaros un poco cómo he aplicado estas tendencias de negocio al actual negocio que estoy en estos momentos picando piedra, que es el negocio del vino. Entonces, me gustaría que vierais por qué estoy en el mundo del vino y por qué hemos montado lo que hemos montado con el objetivo, lógicamente, de hacer un gran negocio. Y tercero, intentaré también resumirlo en ejemplos más concretos que creo que os pueden ayudar. Entonces, para explicar un poco de dónde vengo, y ahora, Luis, tienes el pinche al completo. Me he quedado corto, ¿verdad? Soy Ingrid Chirona, soy Chironí, emprendedor desde que tengo uso de la razón. Mi abuelo era el típico empresario catalán. Y cuando acabé la carrera técnica, hay gente que dice que no soy técnico, soy ingeniero industrial, pero cuando acabé la carrera técnica, pues en vez de trabajar en lo que era la empresa familiar, pues empecé en el mundo de la consultoría. Primero en Andersen, después de tres años, donde pensaba que haría de consultor, aprendería del mundo de negocio, ahí descubrí que aprendí de la tecnología, era desarrollador, pero estuvo muy bien, pero no era lo que quería. Y luego trabajé con una compañía que se llamaba Cluster, desde la cual allí participé en siete startups directos de compañías móviles, ¿no? Por ejemplo, el tercer operador de Portugal, el segundo de Marruecos, el quinto de Holanda, el tercero de Brasil. Y cuando estaba expatriado en la isla de Marín, fue cuando dije, oye, pero ¿qué estás haciendo aquí en el torno un operador móvil para los cubaitis? Cuando lo que querías es montar tu propia empresa, ¿no? Y hace diez años, lo dejé todo, y la primera compañía que monté fue Open Bravo, que igual os suena, pero no un software de gestión empresarial, en donde, de hecho, una de las hipótesis era que crearíamos el líder, el software de gestión empresarial líder, en el mid-market para compañías de tamaño medio, girando el ciclo de ventas, ¿no? Haciendo que la versión, que lo que era la funcionalidad básica del producto fuera libre, se pudiera descargar de forma gratuita, y haciendo un negocio, montando una versión profesional, a partir de la cual integramos servicios y funcionalidades adicionales, y un poco, pues, por tanto, girábamos el ciclo de ventas, ¿no? Teníamos unos 30.000 downloads del producto mensualmente, y monetizábamos un 1 por, no os lo digo, pero por debajo del 1 por 100, lógicamente, de los leads que se descargaban en el producto, ¿no? Entonces, esto era un modelo de negocio determinado. O aquí, voy un poco la segunda, que sabéis que aquí se basa en un negocio de suscripción, en donde también hay una parte freemium, una parte de los vídeos que se pueden visualizar, son gratuitos, y hay una parte muy importante también de ser el video club de referencia en cualquier device, ¿no? O sea, con las Smart TVs, que son televisores conectados a Internet, pues, nos colocábamos como el video club de referencia, y a partir de allí dábamos contenidos gratuitos, y ofrecíamos una suscripción, y luego también un modelo de negocio de venta de blockbusters, ¿no? Y, básicamente, Wine & Social, que os explicaré en un momento, pero, básicamente, estos son los tres startups en los que he estado dedicado, y ahora estoy 100% enfocado a lo que es el último, ¿no? Entonces, un poco, tendencias de negocio que ayudan a crear grandes negocios. La primera es el gratuito o el low cost, o casi gratuito, ¿no? Aquí, pues, os enseño algunos de los negocios que lo explican, que han sido capaces de crear grandes negocios, yo creo que, con esta tendencia, yo creo que Internet, de alguna forma, lo que hace es, nos ha permitido conectarnos, conectar los contenidos del mundo, ¿no? Cuando estamos conectados, claramente, si resuelves un problema muy importante, de forma, y lo haces gratuito, lógicamente, te da la opción de tener muchos leads, ¿no? En línea con lo que estabas comentando tú. Entonces, lógicamente, si en Internet, construyes el buscador de referencia, en Internet, pues, lógicamente, todo el mundo te busca, y esto es una forma de, al final, conseguir a muchos leads. Lo crack, de alguna forma, es pensar cómo puedes monetizar si haces gratis un producto, ¿no? Y en el caso de Google, sabéis que alguien tuvo la idea de, si buscas algo, será porque tienes intención de obtener un resultado a esa búsqueda. Si tienes intención de tener un resultado a esa búsqueda, pues igual puedes monetizar vendiendo advertising a gente que quiere, precisamente, aparecer en los resultados de esa búsqueda. Y sabéis que no tan solo se ha creado un negocio de advertising enorme, sino que, además, es un negocio de advertising mucho más eficiente que el negocio de advertising tradicional, en donde inviertes en televisión o en papel y no sabes el retorno de la inversión que tienes, mientras que en Google, lógicamente, sí lo tienes, porque sabes cuánta gente lo ha visto, cuánta gente lo ha aplicado, y cuánta gente ha comprado a partir de esa inversión que tú has hecho en publicidad, ¿no? Hay dos cosas más que quería comentar aquí, pero no tengo mucho tiempo. Uno sería Tronbox. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me gustaría hablar en ventas sería de la importancia de entender la psicología del cliente. Seguramente, si os pregunto a cuántos de vosotros utilizáis Tronbox, vais a ser muchos. Y seguramente, si os pregunto cuántos pagáis, también va a haber algunos en la sala. Pero, si os pregunto cuántos de vosotros, de los que pagáis, hubierais pensado que pagaríais por un servicio como Tronbox, el día uno que descubristeis Tronbox, sería probablemente cero. Entonces, la... o muy bajo. La clave de algunos productos que monetizan con el freemium es precisamente que a través del freemium permiten a que el usuario te conozca, entienda para qué te utilizan, pero sobre todo que lo conviertas en pago, en algo de pago, en el momento que el usuario ya está completamente enganchado y completamente sabe valorar tus servicios y tiene la capacidad de pagar. Incluso, con herramientas como MailChimp, no estamos hablando de herramientas, seguramente también empiezas pagando poquísimo y acabas pagando de forma, bueno, escalable al infinito. Por tanto, la parte de freemium y la parte de buscar un pricing que sea acorde con el uso en ciertos campos en los que estáis, pues es importante. Y ya no hablemos del low cost. El low cost combinado con servicios como si no lo quieres, lo puedes cambiar. Sería el caso de Zara, que es un low cost de calidad, pero además con la propuesta de cambiarnos el producto muy a menudo en lo que serían las tiendas, con lo cual si no lo compro ahora lo puedo perder, pues que si lo compro y no me gusta, lo puedo devolver. Esto es bestial. Y esto, hablábamos de la importancia del diseño del producto. Yo creo que es muy importante en una venta 2.0 pensar precisamente en esa psicología del cliente y en los componentes que puede tener un producto para hacerlo lo máximo de mirada, etc. Segunda tendencia de negocio que crea grandes negocios. Simplicidad. Simplicidad. Intento acelerar. Esto lo habéis visto todos, pero cuando ves un niño que antes de hablar es capaz de utilizar el interface de un iPhone, para mí esto es el ejemplo de la simplicidad, la perfección del diseño del producto aplicada en un producto en concreto. Y esto, de por sí, la simplicidad, crea grandes negocios. A continuación, algunos. Y voy a hablar de dos. Uno, el expreso, sabéis que aquí se ha creado un producto que al final te permite hacer de forma fácil un expreso en tu casa, una calidad de producto que no existía antes, podemos debatir si el infusionado en el café es mejor que la cápsula, pero en todo caso era un tipo de producto que no podías conseguir con el infusionado y que además es limpia, gratuita y te crea una... tienes la oportunidad de crear de forma fácil un café en tu casa. Esto es un ejemplo de cómo la simplicidad ha creado un negocio en el mundo de los cafés. Pero hay otro que también me gustaría hablar que es el de BQE, no sé si lo habéis utilizado, este recipiente de silicona, que es de forma muy fácil en el microondas te puedes preparar o en salmón a la papilla, como lo que tenéis aquí. Lo que es bestial y lo que me permite hablar de este ejemplo es que la simplicidad no tan solo se tiene que aplicar en el diseño del producto, sino también en el pitch comercial que tienes. Y este producto, por ejemplo, es un producto que no es fácil de vender. Cuando tú ves esto en las tiendas, no es sencillo de vender una, tienes que explicarlo. Y por ejemplo, estuve en Tokio hace un tiempo y vi cómo vendían esto a los saboneses, que es un top sales. Pues se han tenido que inventar una forma de vender esto también fácil, de forma fácil, en donde crean comunidad a partir de gente que comparte recetas y luego los puntos de venta a través de televisores hacen demostraciones rápidas de lo que sería este producto. Pero, punto aquí, es que la simplicidad no tan solo tiene que estar en el diseño del producto, sino también en el pitch del producto y en la explicación del producto, en el posicionamiento y en un poco, como sabéis aquí, los cracks, son los americanos que en un minuto te la clavan. Vale, hacer el bien, aquí tengo la teoría de que en un mundo en donde la diferenciación racional cada vez es más complicada, ¿cuál es la diferencia que existe entre Movistar y Vodafone? Racionalmente, ¿cuál es la mejor, cuál es la peor? Cada vez la diferenciación racional va a menos. La diferenciación emocional es importantísima. Y esto, el marketing, pues obviamente nos ayuda a crear valores emocionales a través de los cuales nos enganchamos a hacer las marcas. Pero, una oportunidad también es hacerlo haciendo el bien. Ahora, hace poco, sabéis que en París había el acuerdo para el cambio climático, etcétera, etcétera. Pues el intentar demostrar que un producto aparte de racionalmente ser más bueno, además, hacer bien, también crea tendencias de negocio grandes. Un ejemplo, fue el señor tombs, no sé si lo habéis visto, pero esto, pero como emprendedor catalán de aquí estaba siempre pensando, usted, las alpargatas, las alpargatas, las alpargatas, no fue este señor, que era americano, parece ser que en Argentina también había alpargatas, bueno, están en todas partes también, y lo que ha hecho este señor es diseñar una alpargata quizás un poco más moderna, ponerle una marca más simpática y salir con la propuesta de One for One. Cada alpargata que me compras, yo regalo una a personas que hoy no tienen zapatos. Lo mismo fue copiado por unos estudiantes de Wharton que lanzaron Warby Parker, que eran lo mismo con gafas, de hecho, ahora Tombs también lo hace con gafas, pero el tema del do-boot también te permite diferenciarte emocionalmente. Y luego la economía colaborativa, no hablaré de social y de mobile, que también son diferencias que se hacen en esos negocios, pero una de las cosas que más me alucina de esta revolución es que de hecho no dejan de ser una mejor solución para el consumidor final. No sé si habéis utilizado Uber, pero cuando tú pides un Uber sabes exactamente dónde está el coche y cuánto tiempo va a tardar en que llegue. Cuando entras en el Uber no tienes que decir dónde vas porque ya le has dicho previamente en el taxi donde quieres ir y cuando llegas a destino no tienes que sacarte dinero del bolsillo porque directamente te lo cargan en la tarjeta de crédito porque no tienes que pedir un recibo porque te lo envían por e-mail. Con lo cual mejora la experiencia de usuario de lo que sería la experiencia de taxi y dos, además se regula mucho mejor que cualquier regulador del mundo que esté en estos momentos intentando regular el mundo del taxi. porque el taxista evalúa al consumidor y el consumidor evalúa al taxista. Y, lógicamente, esto se puede aplicar en muchos sectores pero realmente esto es una forma como sabéis también combinada con el móvil de crear grandes negocios. Bueno, todo esto y aplicar un poco para explicaros qué es lo que estoy haciendo. Ya veis que estoy riendo. La conclusión es que emprender es tan complicado que tienes que hacer aquello que más te gusta. Yo cuando tengo una copa de vino en la mano que empiezo a sonreír y cuando sonreo parece ser que vendo mejor. Esto también es un learning. Pero, en todo caso, estoy en el mundo del vino porque me gusta mucho y lo primero que hemos querido hacer y os lo explico para que veáis cómo hemos aplicado algunas de estas tendencias de negocio al mundo del vino es ayudar al consumidor a disfrutar al máximo del mundo del vino. El mundo del vino es muy bonito pero es muy complicado. Hay más de 400.000 marcas de vino y cuando tú estás en una tienda y tienes que escoger cómo escoges si para empezar no eres capaz de explicar de forma sencilla cuál es tu gusto en vinos. ¿Cuál es tu gusto en vinos? ¿Qué puedes decir? Rivera, Rioja, Tinto, Blanco pero a partir de aquí no sabes mucho más qué decir. Entonces, precisamente lo que queremos es buscar una forma simple de ayudar al consumidor a disfrutar al máximo del mundo del vino. Uno de nuestros socios es que 11 años subiremos cuando trabajas con esta gente que son súper innovadores rompiéndonos el poco en qué es lo que podíamos hacer para hacerle fácil al consumidor del mundo del vino inspirado en el trupado de Kandinsky lo que hizo este señor fue catalogar el mundo del vino en formas geométicas sencillas y simples. En el mundo de los tintos estos serían los tintos más fluidos más ligeros vamos a hacerlo así estos los más jugosos y afrutados los de medio cuerpo y los más densos y contentos. De hecho la industria del vino estaba buscando un lenguaje común que le permitiera en cierta forma pues ayudar a tener al consumidor a escoger vinos según sus gustos. El camarero que se acercaba a lo que era el cliente le decía ¿Quieres un blanco seco o afrutado? Eso era intentar buscar un lenguaje pero era un lenguaje que como sabéis no era estándar y por tanto poco preciso. Entonces Sumiller del Culli ha hecho esto y nosotros ¿qué hemos hecho? Pues hoy gratis en internet wineosocial.com la gente puede descubrir cuál es su gusto en vino contestando a 15 preguntas sencillas por tanto de forma gratuita la gente puede descubrir su perfil de cata de forma gratuita si tú has descubierto tu perfil de cata nuestros sumilleros cada mes te recomiendan dos vinos que creemos que te van a encajar mucho con tus gustos entonces giramos un poco lo que sería el proceso de venda y a partir de aquí si lo que quieres es pues en este caso recibir esas dos botellas te las enviamos a casa en modelo de suscripción pagas 20 euros te enviamos a casa dos botellas que han sido seleccionadas según tus gustos que en tienda costarían más de lo que estás pagando y además cada caja no tan solo es una oportunidad para descubrir los vinos que te gustarán sino que también te hacemos aprender de forma ramificada cosas diferentes un mes descubrirás sobre una variedad un mes descubrirás sobre maridaz encontrarás dentro de la caja especias de clavo y te explicaremos por qué el clavo potencia el gusto de tu premio la idea es ser la mejor forma de que el consumidor descubra y aprenda porque cuanto más sabes más disfrutas y a partir de aquí tenemos una parte social donde los consumidores pueden compartir sus opiniones y donde yo puedo ver cuáles son los vinos que más le han gustado a Lluís y comprar sus vinos preferidos y puede hacer lo mismo conmigo y luego lógicamente también tenemos la parte de la tienda en donde gente suscrita puede comprar y en este caso pueden recibir los vinos sin gastos de transporte si utilizan como método de envío el envío de la caja mensual o comprar sin estar suscritos navegando según sus gustos y somos la primera tienda de vinos que te hace fácil la selección que no te enseña 200.000 vinos si creemos que el que tiene más probabilidad de gustarte es uno determinado que es el primero que te aparece entonces esto es un poco la idea que hay detrás de Wine & Social en donde aplicamos la simplicidad el gratis también gratis descubres el perfil de carta gratis recibes recomendaciones también la facilidad de recibir estos vinos en un formato de suscripción la facilidad de navegación según tus gustos la parte social y también obviamente la parte nuclear entonces de alguna forma para acabar no sé cómo es de tiempo pero supongo que bien pero intentado intentado luego decir oye si tenemos que hablar más de ventas y todavía lo aterrizamos un poco más aunque sea un poco un poco obvio primero vamos a intentar cuál sería mi consejo para cualquiera que tuviera que vender primero resolvemos un problema realmente grande sí o no el producto es bueno sí o no el producto es diferencial sí o no porque porque es verdad que podemos luego meter mucho esfuerzo y vamos a vender pero lógicamente mejor meter esfuerzo en algo que pueda escalar y pueda escalar si realmente tenemos algo diferencial si no pues es difícil ¿no? segundo qué podemos hacer para entender lo que es el target y como os decía antes entender la psicología del target ¿no? una de las cosas que más me impresionaba hablando de psicología del target cuando en Silicon Valley visité algunas empresas de juegos era que entendían muy bien la psicología del jugador lo mismo que os he explicado antes de Dropbox pero aplicado al mundo del juego ¿no? me acuerdo que había una compañía que de usuario tenía niños menores y que de hecho el modelo de negocio se basaba y esto pasa hoy en muchas de las compañías de juegos en vender virtual goods a niños que jugaban y que con los virtual goods podían ganar más puntos y podían jugar mejor ¿no? entonces uno de los inversores de las empresas líder sobre esto me decía que tenían medido exactamente lo que pasaba en el proceso de el niño juega el niño necesita la tarjeta de crédito del padre para poder obtener poder comprar esos virtual goods y tenían medido las veces que el niño iba al padre y le decía quiero tu tarjeta de crédito el padre cuando llegaba no voy a pagar por eso el padre en algún momento se interesaba para entender el contenido del juego y cuando veía que el contenido del juego no era malo y que los amigos del niño jugaban a ese juego y que por tanto el niño se quedaba absolutamente off y que perdía una experiencia que tenía que perder acababa pagando acababa pagando y dando la tarjeta de crédito y todo era psicología del consumidor entonces yo creo que es muy importante entender cuál es el target y cuál es la psicología del target y cómo a través de estas herramientas que os explicaba él puedes llegar a hacer estas ocho o diez veces y si realmente hay o no hay un funnel para convertirlo en consumidor lógicamente el vender de una forma de una forma pues muy sólida pero sobre todo no perder lo que tú también lo comentabas la parte del trash sobre todo el que vende tiene que generar confianza y esa confianza la generas desde el minuto uno y si tienes y hay veces pues que el típico vendedor que hace overpromise pues nunca va a acabar generando esa confianza la parte de confianza es básica y es esa parte que decía antes